Hoy, 4 de marzo, la Iglesia Universal recuerda a San Casimiro de Polonia, quien siendo príncipe, destacó por el celo en la fe, por la castidad y la penitencia, la benignidad hacia los pobres y la devota veneración a la Eucaristía y a la bienaventurada Virgen María. Casimiro nació en 1458 en Cracovia. Era el tercero de los trece hijos de Casimiro III, rey de Polonia. En 1521, el Papa León X declaró a Casimiro patrón de Polonia y Lituania, pero fue oficialmente beatificado en 1602 por el Papa Clemente VIII y, por fin, en 1621, su fiesta fue extendida a la Iglesia Universal. En la descripción encontrará el video completo.